La décima carrera premio, alto voltaje, sale a enseñar el camino por fuera del 6, negro Grosso, le plantea la lucha por dentro del número 2, Cachabón que logra la punta, a dos cuerpos y medio viene corriendo el 5, Cartago, a un cuerpo y medio por fuera lo hace el 9, punto único a la cabeza por dentro del número 4, Leopardo Fever, a tres cuerpos viene corriendo por fuera el competidor número 13, Madrugador Worm, a la cabeza adentro viene corriendo el 1, Crazy Jones a la cabeza por fuera lo hace el número 8, Vencedor Lierpes, puesto por dentro, corre el 3, Alegría cuidado, Bataleao, a tres cuartos de cuerpo ganando posiciones en el medio, corre el 12 mano abierta, a dos cuerpos y cuarto por fuera el 14, se invaden los últimos 800 de carrera 47, 26, los 800 iniciales, por dentro el 2, Cachabón, la cabeza de ventaja lo sigue por fuera el 6, Negro Grosso, a dos cuerpos y medio viene corriendo por fuera el número 9, punto único la cabeza por dentro el 5, Cartago, comienzan a volcar el codo los de la décima, hacen su ingreso a la recta final, 500 para el disco, por fuera el 6, Negro Grosso, por dentro el 2, Cachabón, abierto corre el número 9, punto único, por el medio el número 5, Cartago se filtra por dentro el número 8, Vencedor Lieres abierto, viene cargando rápidamente el 10, Madrugador Worm, adentro viene corriendo el número 4, Leopardo Fever por fuera descuenta el 10, vamos Alcasorio en los últimos 200 metros, por dentro el 8, Vencedor Lieres un cuerpo y medio, los sigue por fuera el 10, vamos Alcasorio, en el medio corre el número 5, Cartago en los últimos 80 metros, el 8, Vencedor Lieres ganó la décima y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.